¿Cuánto del 23 podría cambiar el semáforo? Yo creo que esta de porcentaje de ocupación hospitalaria, la tasa de talidad de ventiladores ocupados nos da para mantenernos hasta el 23, pero yo creo que después del 23 no será posible, todo es probable y posible, pero no será posible seguir en verde, dado el comportamiento que se tiene a nivel mundial, particularmente el país está empezando por los estados del norte, pero sigue avanzando hacia el centro y sur, y creo que para fines de mes es muy probable que los estados que estamos en la región centro y sur del país estemos ya en semáforo amarillo, algunos hasta en naranja. De mil ventiladores que tenemos en el estado, 71 están ocupados, porque 71 son de todas las dependencias, y en este PMC no hay hospitales privados que tienen la capacidad de atender pacientes comidas y que no están reportando, son 71 pacientes, llegamos a 9 mil casos, a diferencia del año pasado que andamos ya en 24 mil, ya superamos a diciembre también que cerramos con 7 mil 200, se ha incrementado el número de casos, la mayoría de ellos han ameritado solo manejo ambulatorio, y un porcentaje menor es de hospitalización o intubación o defunciones, que sigue siendo lamentable que haya defunciones, pero una característica muy particular que tenemos en pacientes hospitalizados son cuatro características. Primero, el 74% de quienes se hospitalizan, se intuban o mueren, no tenían vacuna, o tenían solo una dosis, es decir, un esquema incompleto, eran mayores de 70 años y tenían factores de ríos, hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, la instancia de enfermedad pulmonar, positiva crónica o cardíaca, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace la diferencia. Justo ayer cumplimos un año de la aplicación de las vacunas, ya llevamos 7 millones 150 mil dosis aplicadas hasta ahorita, y eso ha hecho una gran diferencia. Sin embargo, el mensaje que nosotros seguiremos enviando ante el comportamiento que estamos conociendo de Omicron es que es exponencial, ¿no? Por eso hay que seguirse cuidando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!